Hola, bienvenido, gracias por acompañarme un día más. Bueno, y vamos a preparar estos deliciosos pinchos de res. Vamos a empezar con los condimentos y cantidades que vamos a necesitar. Vamos a necesitar una cucharada y media de sazonador de steak, una cucharada y media de sazonador mezquite o mezquite, una cucharada y media de sazonador con chipotle y ajo, una cucharadita de consome de res, una cucharadita de especias. Para los que no conocen cuáles son las especias que uso son estas, es una mezcla de pimienta negra y comino que lo único que hago es tostarla y molerla. Una cucharada de azúcar morena, una cucharada o cantidad al gusto de sazonador Cajun, ya que este pica un poquito, así que por eso les advierto. Media taza de salsa negra o salsa inglesa, tres cucharadas de salsa soya, tres cucharadas de salsa barbacoa Don Caporale. Si en caso no tiene esta salsa puede usar la salsa lisano, pero esta solo le agrega una cucharada, ya que la salsa lisano tiene un saborcito un poquito fuerte. Cerveza, la marca que usted desee y procedemos a mezclar todos los ingredientes anteriormente mencionados. También agregué un chorrito de aceite. Ya que tengamos la mezcla lista vamos a cortar la carne. Este es el nombre del corte de carne que yo estoy usando, pero si no lo encuentra puede usar lomo de res. Lo vamos a cortar en cubos pequeños, en cuadritos pequeños, que queden más o menos así. Ponemos la carne en un traste, en un recipiente suficientemente grande y agregamos la mezcla y dejamos espacio para la verdurita que vamos a agregar. La verdurita que yo voy a usar es chile poblano, chile dulce rojo y cebolla dulce o cebolla maría. Este lo vamos a cortar en pedacitos pequeños, en cuadritos pequeños, más o menos del tamaño de los pedacitos de carne. Ya que tengamos cortada la verdurita se la vamos a agregar ahí mismo a la carne para que vaya agarrando el sabor de la salsita. La vamos a sumergir muy bien para que agarre todos los condimentos. Dejamos reposar un rato y mientras esto reposa vamos a preparar unos frijolitos fritos. Yo lo único que hice fue licuarlos muy bien. En una ollita agregué aceite, tallitos de cebolla y pedacitos de cebolla y lo único que hice fue dorarlos muy bien, que suelten todo el sabor. Y después los retiré para agregar los frijoles. Condimentamos al gusto con sal, removemos muy bien y los freímos hasta que ya estén listos. Hoy vamos con la preparación del chimolo, este es muy sencillo, lo único que va a hacer es cortar tomate, chile dulce, cebolla. La verdurita la va a cortar al gusto en cuadritos finitos, cuadritos grandes, como a usted mejor le parezca. Y para condimentar lo único que le vamos a agregar es especias, sal, jugo de limón y una gotita de chile tabasco. Esto es opcional. Lo vamos a remover muy bien para integrar los condimentos que agarren un saborcito muy rico. Ya que tengamos listo el chimolo y los frijolitos y si vamos a armar los pinchos. Aquí usted los va a armar de la manera que a usted mejor le parezca. Yo le pongo el chile dulce rojo, después carne, después chile poblano, después carne, después cebolla y después carne. Como dice en el orden de los factores no altera el producto. Y ya que los tengamos armados los vamos a poner en una planchita calientita. Le vamos a agregar un poquito de aceite para que no se vayan a pegar. Si en caso haces asado los pinchos mi recomendación es que meta los palitos de madera en agua unos 20 minutos. Para que no se vayan a quemar a la hora de ponerlos al asador. De vez en cuando le vamos a dar unos brochacitos y unas barnizaditas a la carne. Con el mismo juguito donde la teníamos condimentando. Para que se mantenga jugosita y con sabor. Les va a ir dando vuelta para que se cocine parejo la carne. Y ya que los tenga listos pues hoy sí vamos a servir esta delicia. Yo preparé el plato con un poquito encurtido de cebolla y un pedacito de queso. Y pues de ahí solo se le agregó lo que se preparó. Que fue el chimolito, frijoles fritos y después los pinchos. Y así es como queda esta deliciosidad. No les puedo explicar el sabor porque la verdad es como una bomba de sabores en la boca. Quedan muy muy ricos. Así que les recomiendo que los preparen en sus casas. Si los hacen asados mucho mejor. Quedan más ricos. Así que espero que les haya gustado el video de hoy. Y los espero para la próxima. Gracias.